La carrera de dirección y producción de eventos tuvo el agrado de invitar a Álvaro Carameli, que es presidente de la Sociedad del Derecho de Autor, como parte de lo que son las actividades académicas formativas con distintas conferencias que tienen que ver con la industria de los eventos. Esta actividad también se enmarca dentro de lo que es la Semana de la Formación Técnica de la Universidad de Brasil. La música en el mundo es lejos la industria creativa que involucra a más personas trabajando en torno a ella. Un porcentaje pequeño de eso, porque siempre el derecho de usted es un porcentaje muy mínimo, esa música, ese uso, tiene que pagar un derecho de autor. Cualquier evento que utilice música está sujeta al derecho de autor. Ya sea que esta canción o esta música se use en un plano principal, como podría ser un concierto o una discoteca, o se use en un plano secundario o terciario como música de ambiente, aún así, con tarifas diferenciadas, la importancia de que se respete el derecho de autor y tenerlo claro es algo que forma parte indudablemente de la carrera de un productor en el mundo. Felicitamos a la Universidad del Pacífico por tener esta iniciativa de invitarme y de estar interesada en difundir esta materia que a veces se puede hacer muy dura, que es del derecho de autor, pero que es tan necesaria en la vida de un productor. Gracias. 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 Gracias.